Dragones y Tacos, por Adam Rubin, ilustrado por Daniel Salmieri. Dragones y Tacos. Oye tú, ¿sabías que a los dragones les encantan los tacos? Les gustan los tacos de carne y los tacos de pollo. Les gustan los tacos gigantes y también los tacos pequeñitos. ¿Por qué a los dragones les encantan los tacos? Quizá sea por el rico olor que sale de la sartén. Quizá sea por las sabrosas y crujientes tortillas. Quizá sea un secreto. De todas formas, si quieres ser amigo de un dragón, los tacos son la clave. Dime, dragón, ¿por qué te gustan tanto los tacos? Pero, si los dragones adoran los tacos, odian la salsa picante mil veces más. Odian la salsa verde picante y la salsa roja picante. Odian la salsa picante espesa y la salsa picante líquida. Si la salsa tiene un poco de picante, los dragones no la pueden ni ver. ¿Por qué los dragones odian la salsa picante? Bueno, es que una sola gota de salsa picante hace que les salga humo por las orejas. Una pizca de pimienta hace que el dragón estornude chispas de colores. La salsa picante les da dolor de barriga. Y cuando les duele la barriga, ¡ay madre! Si vas a preparar tacos para dragones, asegúrate de no echarle nada que tenga picante. Tomates, sí. Lechuga, sí. Queso, sí. Son excelentes ingredientes para los tacos. Oye, dragón, ¿te gustan los tacos picantes? A los dragones les encantan las fiestas. Les gustan las fiestas de disfraces y las fiestas en las piscinas. Les gustan las grandes fiestas con música de acordeón. Y las pequeñas fiestas con juegos. ¿Por qué a los dragones les encantan las fiestas? Quizás les guste conversar. Quizás les guste bailar. Quizás sea porque no hay nada más agradable que escuchar a la risa de un amigo. La única cosa que a los dragones les gusta más que las fiestas y los tacos es una fiesta de tacos. Las fiestas de tacos son fiestas con muchos tacos. Si invitas a dragones a una fiesta de tacos, vas a necesitar muchos, muchos tacos. Montones de tacos. Para asegurarte de que tienes suficientes, busca una barca y llénala de tacos. Eso te dará una idea de la cantidad de tacos que necesitas para la fiesta. Ya sabes, a los dragones les encantan los tacos. Oye, dragón, ¿tienes ganas de que llegue la gran fiesta de tacos? Solo recuerda, los dragones odian la salsa picante. Antes de que lleguen tus invitados, esconde toda la salsa picante que tengas en casa. Es más, entiérrala en el patio para que no la encuentren. A estos dragones les encanta tu fiesta de tacos. Les gusta la música. Les gustan los adornos. Pero sobre todo, les encantan los tacos. Enhorabuena. ¡Qué bien hiciste en esconder toda esa salsa picante! Espera un momento. ¿Qué son esas cositas verdes en la salsa? ¿No leíste la letra pequeña? Dragones, escuchen. No coman esos tacos. ¿Ven esas cositas verdes en la salsa? Son chiles jalapeños. ¡Súper picantes! Sé que les encantan los tacos, pero seguro que estos no. No dejen que los dragones coman esos tacos. ¡Niam, niam, niam! DEMASIADO TARDE ¿Por qué los dragones te están ayudando a reconstruir tu casa? Quizá, quizá sean buenas personas. Quizá, se sientan mal por haberla destruido. Quizá, solo piensen en los tacos de la merienda. Después de todo, a los dragones les encantan los tacos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.